Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar. Yo soy Lobo y hoy traemos un evento de preactualización de mayo. Como bien os dije ayer en el último vídeo que salía que iban a poner a Tormenta y que era probable que sacaran a Fenix en T3. Entonces, os dije ayer que era muy probable que entre hoy, martes y miércoles, sacaran algún evento de tokens para recoger biografías para los nuevos personajes. Pues efectivamente ha sido así. Esta mañana, bueno, hace menos de una hora han sacado la noticia esta. Aquí lo tenemos. Saludos agentes. Esto es TMFragmento de Marvel. La actualización de mayo está cerca y la expectativa parece estar creciendo más y más cada día. Para ayudarlo a aumentar la emoción de la actualización, hemos preparado algunos eventos para ayudarlo a prepararse para la actualización. Como siempre, asegúrate de revisar la lista de emisiones de eventos diariamente para obtener algunos tokens de eventos para que puedas obtener un gran botín. Vigile también el evento de la donación doble y de la tienda de la Alianza. Esto que es, esto es lo de la tienda de la Alianza cuando tú das los tokens, por ejemplo, conseguidos en conquista o cuando donas dinero que te dan unos tokens, pues te van a dar el doble y en la tienda de la Alianza habrán nuevos productos para comprar, para cambiarlos por esos tokens que suelen estar bastante bien. Luego tenemos también revisión del evento de clasificación de personajes. asegúrate de fortalecer la máquina de guerra y el Capitán Marvel para ganar recompensas. Asegúrese de revisar su bandeja de entrada, así como algunos datos biométricos en el juego. Bueno, aquí tenemos lo que os dije yo que saldría ayer. Ha sido tal cual, es que son muy predecibles. Aquí tenemos el evento de tokens. Nos darán 80 diarios. Y, bueno, aquí tenemos como premios energía, piedras Nom del Caos. Lo que pasa es que teniendo en cuenta que es una actualización de los X-Men, ya podían haberse enrollado y haber dado plumas en vez de piedras Nom del Caos. Pero, bueno, aquí tenemos, y esto es lo que veis, esta que tenemos aquí, es lo que se puede comprar en la tienda de la Alianza con los tokens, que son plumas de Fénix, cristales Macrán, antimateria, piedras Nom del Caos, para rutas secretas de misiones especiales, y esto que los aumentos, eso está muy bien. Yo normalmente suelo comprar lo de los puntos de aumento y esta vez, dado que ya viene la actualización de X-Men, me cogeré también las plumas Fénix y los cristales Macrán, que están bastante bien. Luego aquí tenemos, para subir a Capitán América, War Machine, Capitán a Marvel, que esto es lo que nos han dicho que el evento de clasificación de personajes, bueno, ya habéis visto que tal cual empieza hoy el evento, dura una semana, terminará el martes que viene y automáticamente el miércoles ya tendremos la nueva actualización. Hoy, por ejemplo, el segundo sneak peek que hemos tenido ha sido la aparición de Iceman, que ha revolucionado las redes a todo el mundo. Yo personalmente es un personaje que ni frío ni calor no me gusta para nada, no es algo que, de pequeño, de los cómics que yo leía, no era precisamente, Iceman era de mis favoritos, la verdad. La gente parece que está muy emocionada con el tema, incluso tanto como para haberse olvidado incluso de la cagada de Endgame. Pero bueno, cuando luego vean que es un personaje de pago, vamos a ver cuánto le dura la alegría a la gente, porque eso está claro, que en el evento este que nos van a regalar biometrías, probablemente nos regalen biometrías de Tormenta, de personajes X-Men que ya tenemos, y probablemente también nos regalen alguna biometría de algún personaje nuevo que vayan a sacar. Pero claro, no va a ser, dudo mucho, vamos, dudo mucho conociendo a New Marvel que ponga biometrías gratuitas de Iceman para que la gente lo pueda subir manualmente. Todos los personajes que a la gente les gusta mucho los ponen de pago. Y yo creo que estará, es muy probable que para no molestar mucho a la comunidad, yo supongo que lo pondrán, pues como están haciendo últimamente con los paquetes de personajes así, que son muy llamativos, los pondrán en el paquete este de 2.600 cristales y te lo dan por 6 estrellas. Y luego son 1.250 por cada paquete que compres para conseguir más biometrías. Yo creo que será así. Ya en el peor de los casos sería la suscripción esta mensual de 10 euros, que eso sí que ya sería una jugada muy sucia seguramente para toda la comunidad de New Marvel. Yo creo que como lo hagan de pago, toda la alegría que hay ahora se va a venir abajo. Así que yo creo que lo más probable es que lo pongan con un paquete de 2.600, que eso ya es más equitativo, o sea, digamos que es más asequible para todo el resto de personas. Luego aquí, además del evento este, tenemos que ha anunciado también el evento del coleccionista, que empezará el día 21. ¿Veis? Aquí lo tenemos. Empieza el evento del coleccionista. Yo personalmente no lo juego, ni lo voy a jugar. Ya lo jugué un par de veces y justo antes de una... A ver, si te salgan los recursos, entonces sí. Ten en cuenta que más o menos jugar esta modalidad de juego te consume unos 20 millones de oro. Ahora mismo es todo lo que tengo, 20 millones de oro. Si ahora, justo cuando viene una actualización, me haces gastarme todo el oro y encima para tocar mojones, porque es que tocan mojones y la probabilidad de que te toquen... Ya normalmente las probabilidades aquí en este juego de RNG son irrisorias. Si encima hablamos de que aquí solo toca uno, uno solo, uno, no es que tengas una probabilidad de un 0,0... No, no, es que esto ya es 0,00000000001. O sea, es imposible que te toque... Para que te toque un... Un CTP de estos de veterano... Bueno, es que incluso cualquiera de los que hay aquí hay mucha gente metida dentro para jugar, hay mucha gente que está... Y aparte, esto no es una cuestión de tener, ¿cómo se dice? Más habilidad que los demás. Esto es una cuestión, y tampoco siquiera de suerte, es una cuestión de que tengas una buena conexión de internet, que te haga ir rápido. Si no, cuanto más lento te vaya, más difíciles las posibilidades de que puedas conseguir todos los objetos que te piden. Yo, para mí, realmente, para los premios que dan, gastarme 20 millones de una soplada, me parece excesivo. Si aún me dijeras que, yo qué sé, hasta 5 millones te puedo decir, bueno, vale, pero es que los premios no merecen la pena, mira lo que tenemos aquí. Piedras del caos por D5, bueno, aquí te ponen los cubos D60, que eso está bien, pero bueno, de aquí que te toquen eso, tela marinera. No sé, es muy, muy, muy complicado que te toquen los premios que dan, para mí personalmente, para mí personalmente, no son suficientes para gastarme 20 millones de oro. Así que yo os lo comento, de que va a salir este evento del coleccionista, pero yo personalmente ni lo pienso jugar, porque no me voy a gastar el dinero, y menos ahora, teniendo en cuenta que tenemos la actualización en una semana. Así que yo, por mi parte, paso. Pues nada, chicos, esto ha sido todo. Ya sabemos que el evento, o sea, digamos que la actualización es el miércoles que viene, que serán los X-Men, ya tenemos a Tormenta y Iceman, y muy probablemente a Fenix en T3, y bueno, pues ya sabéis, ahora a intentar recolectar lo máximo posible para poder subir a todos nuestros personajes y cruzar los dedos que New Marvel, para todos aquellos que les encanta Iceman, lo ponga por un paquete de 2.600 y no lo ponga con un muro de pago. Así que bueno, esto ha sido todo. Lobo se despide después de esta información y nos vemos en un próximo vídeo.